Estas imágenes parecieran haber sido grabadas en una biblioteca cualquiera, pero no es así. Lo que ve usted en pantalla es la tifloteca de la UAP, es decir, una biblioteca especializada para ciegos y débiles visuales. Con la aplicación del trabajo colaborando con las diversas asignaturas que nos presenta esta disciplina. Tenemos en existencia libros braille, libros macrotipo que son para débiles visuales, tenemos más de 150 ejemplares, pero también tenemos una gran variedad de más de 42 mil títulos en formato digital. Estos, cabe mencionar que estos casi 43 mil están disponibles para formato braille y para formato audiolibro. Fundada en el 2012, esta biblioteca le ha cambiado la vida a los más de 100 usuarios regulares de la UAP, que antes tenían que depender de alguien más para sus actividades académicas. Era muy complicado porque era de que tenía que depender de una persona que estuviera conmigo para leer libros, para escribir textos. A lo mejor el medio más próximo que teníamos era una grabadora de sonido con la cual nos auxiliábamos, pero igual era demasiado complicado trabajar de ese modo. Afortunadamente ya con la tecnología con la que cuenta la universidad, alumnos como yo hemos podido venir realizando un trabajo de calidad para nuestras respectivas licenciaturas. Elaborar nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestros exámenes y tener un poquito más de interacción con nuestros profesores. Y es que aquí se puede transformar cualquier libro que usted se imagine en un material accesible para ciegos y débiles visuales. Nos traen un determinado libro de, no sé, de cualquier materia de biología, de física, no sé, X, y nosotros nos encargamos de escanearlo para que lo convirtamos en, no sé, en audiolibro, lo podamos imprimir en braille. Para ello se cuenta con el material necesario, desde regletas y una máquina de escribir, hasta un escáner y un impresor en braille. Una persona en promedio, a mano, tarda en escribir braille, una hoja a dos lados, no sé, en un minuto y medio, a dos minutos. Esta máquina lo hace en 19 segundos para que al final salga de esta forma. Sale por abajo. Pero no solo se pueden consultar textos académicos, la Tifloteca también da acceso a las nuevas tecnologías a través de computadoras y tablets parlantes, en donde se puede consultar cualquier contenido, desde literatura hasta redes sociales, como Facebook y Twitter. Bienvenido a Paseboote en Español, ¿qué estás pensando? De esta forma la Tifloteca de la UAP, busca hacer un parteaguas en la atención a ciegos y débiles visuales, no solo en Puebla o México, sino incluso en otras latitudes. Nuestros usuarios en línea están desde el interior de la República Mexicana, o en el estado de Puebla, Centro y Suramérica, y algunos países de Europa como España y Serbia. Ahí también tenemos ese tipo de usuarios en línea. A esos usuarios, por ejemplo, se les da los materiales en digital, como son los audiolibros o los libros en digital. Se les sube a un servidor, se les da un link de descarga, un enlace de descarga, y ellos así pueden acceder a los materiales que nosotros proporcionamos. Si usted gusta acceder a esta biblioteca, no necesita ser estudiante de la web. Lo único que tiene que hacer es llegar hasta la Biblioteca Central, ubicada en Ciudad Universitaria. Con imágenes de Delfino Nolasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.